Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video de Pokémon Espada y Escudo Y bueno, el día de hoy les traigo un combate que espero que les guste bastante, de hecho es el segundo video que subo el día de hoy Que raro, ¿no? Que raro, yo lo sé Pero no sé, puede estar bastante guapo o espero que esté al mínimo bastante guapo Tenemos un equipo interesante, la verdad es combate dobles, como últimamente estamos un poquito acostumbrados A ver, ¿con qué podremos iniciar? Incineror siempre es un lead bastante seguro, bastante guapo, me gusta mucho, creo que es de lo más interesante que traemos acá Vamos a iniciar con Incineror, sí, 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 sí Vamos a traer, este es el principal Poké, la verdad, que tengo ganas de probar, que sería un Rillaboom No es Gigamax, no es nada raro, pero por otra parte trae el movimiento Fitoimpulso Movimiento de tipo planta que en serio le veo muchísimo, muchísimo potencial De hecho, ¿saben qué? Voy a iniciar con ellos dos, sí, sí, sí Vamos a traer a Snorlax Y creo que... Dragapult? No sé, la verdad Puede estar bien, puede estar bien, no sé, sinceramente, pero puede estar bien Vamos a ver qué tal nos va En el primer video que subí el día de hoy, por cierto, que les recomiendo bastante que lo revisen si es que no lo han visto Utilizábamos a este Cinderace pero en una variante Gigamax Diseño hermosísimo, potencia, ni para qué les cuento Chequen ese video, créanme, está totalmente recomendadísimo En parte no me sorprende Sinceramente mucho Con lo que va a comenzar mi rival O sea, es un poquito obvio Para ser francos A ver, ok No sé si sea por Speed Tie Pero de buenas a primeras Soy más rápido De buenas a primeras Soy más rápido Sorpresa aquí ¿Y saben qué? Podría ir... Fuerza Bruta K O sea, me da igual Me da exactamente igual Me la voy a jugar O sea, voy a ir a... A full con todo Sí, mi sorpresa es Mardiosa El golpe crítico es... Es una locura Wow Es todo lo que puedo decir Wow Wow, wow, wow Doble crítico Estoy seguro que... En... El lugar que sea del mundo Donde esté mi rival Me está odiando muchísimo Me está odiando muchísimo Ok, aquí lo inteligente Sería cambiar Sí Creo que vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque ya me bajé Las estadísticas bastante Y no quiero de momento eso Ok Con este Poké Creo que me podría quedar en pista Tirar ida y vuelta Y aquí sí Tengo que cambiar ¿Saben? Vamos a cambiar Snorlax aquí Lo más seguro Es que vaya a tirar De reflejo Reflejo Creo que sería lo más obvio De hecho Todo mi equipo No, de hecho No todo mi equipo Pero gran mayoría De mi equipo Se basa en ataques Físicos Entonces El reflejo Es una opción Demasiado inteligente Demasiado inteligente Y aquí cambiamos A este Riyabum Es una Cosa Curiosa ¿No? Lo que puedo decir Dios Estoy seguro Que mi rival Me está odiando Pero Demasiado Vamos A ver Bueno Para los que no sepan La potencia De este movimiento Se basa principalmente En que es Prioritario Si Está el Campo de hierba Eso está Muy bien En serio En serio Muy bien Vamos A full Y aquí Creo que Voy a cambiar ¿Qué trae Snorlax? Bueno Cuerpo pesado Puede estar bien Ahora que lo pienso Digo No sé Cuánto sea La diferencia De peso Entre un Snorlax Y un Grimsnar Pero No creo que sea Nada Poco Creo que va a estar Bastante fuerte Va a ser un daño Bastante interesante ¿Saben? Así que bien Vamos Ahora Les recalco No es Nada random Por el estilo Es simplemente Un Riyabum Gigamax Puede funcionar Puede funcionar Contoneo Jula Pibe Eso es tremendo Nene Me imagino que tiene que traer algo para Uh Ritmo propio Me gusta No creo que lo aguante Sinceramente No creo que me aguante en un golpe Date brillo No O sea La fuerza Eh Desperdicia un turno Pero Así Super Eh Wow Wow Esto es lo que puedo decir No me esperaba Pero para nada Pero para nada Esta fuerza Ok Cambiamos Me aumento el ataque Todavía más Y le bajo el ataque a él Es una estrategia buena En todos sentidos Salimos ganando Creo yo Ok Va a tirar de él Gigamax O Dynamax Eh No sé francamente Que variante sea Hace muchísimo Que no veo a este Slurlax Gigamax Eh Es el Gigamax Eh Hace bastante tiempo Era como que lo más top Lo que más se veía Lo que sí o sí Eh Te esperabas en algún equipo Era 100% este tipo Era este pibe No es mucho daño Obviamente Por el tema de Que No tenemos tanto ataque Aún Pero Más adelante Se va a Entender por qué Vaya No quita mucho No quita mucho Ok Igual se recupera la vida Maxi puño Y supongo que Envite ignio Creo O sea Creo que da igual aquí ya Con que vaya Pero Debo de Admirar Porque Seamos sinceros Esto es de admirar ¿Saben? Eh El tema de que Mi rival No No ha escapado Como O sea No se ha rendido Se ha quedado Al pie del cañón Eso es de Eso es de cracks ¿Saben? Eso es de cracks Dios Eh Bueno Ya estaba Más dos de ataque Así que Estando a más dos De ataque No No creo Que 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 pudiese aguantarlo Demasiado Bien ¿Sabes? Ya estando a más dos De ataque El buen Anakin Anakin Sky Walker No No creo No creo Ok 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 Vamos a iniciar Con el Duodinamita ¿Qué carajo Trae No sé Por qué carajo Este equipo Traía un Riolu ¿Saben? Copión Amago Motivación El usuario Imparte Indicaciones Precias A sus aliados Que se ven Aumentados En el ataque Y la defensa ¿Saben qué? Cuando No creo que sea una buena idea La verdad Les voy a ser completamente sincero No creo que sea una gran idea Así que No creo Ok 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 Voy a ver Si puedo probar El Darmanitan Y No me desagrada Nada Este turno O sea Es más rápido que yo Pero Pero Yo tengo algo Que nos espera ¿Saben? Vamos a ver Cuánto es la potencia Real De esta bestia Intimidación Aquí la intimidación Doble Maravilla Pura ¿Saben? Lariat Aquí Y fitoimpulso Acá Estoy seguro Que no te lo esperas Estoy muy Muy seguro Que Sabes que el daño Es una locura El daño Estoy seguro Que tiene que ser Una locura Creo que me lo puedo cargar De uno solo Si se queda en pista Que no sé Que no sé Si se vayan a quedar En pista Los dos Por el tema De que están Intimidados Al final Del día Ok Va a retirar A Dragapult Por Porygon Nada mal ¿Será cambio O doble? Es que es una locura Es que en serio Es una locura De movimiento No es normal Este daño De verdad No No sé Que Carajo Pero No es normal Este daño No es Ni tantito Normal No es Ni tantito Normal Pero Ahora Cambiando De tema ¿Qué hacer? Creo que Voy a tirar Del área Oscuras Sin The race Sin The race No ¿Saben qué? Le voy a hacer Full focus A este A este Pibe Este Pibe 120 140 Es mucha mejor opción Este movimiento Bueno Era bastante obvio Que iba a tirar Del Gigamax También El problema Es que Si su Gigamax Es del que Creo que Voy a utilizar Va a ser De tipo Fuego Uy Trae así De race También Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Uy Se ve shiny El diseño Es hermosísimo El diseño Es demasiado Bonito No sé Si lo aguanto No Creo que Si lo aguanto No sé La verdad Pero No sé No sé Sinceramente No sé Si lo puedo Aguantar o no Porque es mucha potencia O sea Son 160 Si no me equivoco Y aparte A esto Súmenle El tema Del stab Es que es Muchísima potencia Hermanos Míos Buena jugada Supongo Está bien Está bien Está bien Dentro de todo No está Nada agradable No está mal El daño El daño Sinceramente No está Nada mal El daño Este es Un buen turno Este es Un grandioso turno Tiene que Seleccionar un poke Para cargarse Ok No está mal De verdad No está nada mal Este turno Ahora Tengo que predecir Bien Con cualquiera De los dos Me lo cargo El problema Es que si me carga Uno Cambio de band Es algo Jodidamente Horrible En serio Me lo estoy jugando Muchísimo Fuck Y fallo Cambio de banda Es Jodito Créanme Es horrible Cambio de banda Cambio de banda Es Disgusting En serio Es muy Muy Disgusting De ese movimiento Es en serio Es en serio Es en serio O sea Creo que traigo Un poke más rápido Que Que su Su No Cinderace No es más rápido Esto es malo Sinceramente Este turno es malo O sea Es malo Porque no sé A quién ir O sea Por quién ir O por qué carajo hacer O sea No sé O sea Es que El cambio de banda En lo personal Me perturba De verdad Me perturba El cambio de banda Qué horror Qué horror En serio O sea El cambio de banda De verdad Me da un asco Pero Gigantesco En serio O sea El cambio de banda Es el movimiento Más desagradable Que hay Créanme Es Por mucho El movimiento Más desagradable Que hay Cambio de Fucking banda Bueno Mínimo Ya se le acaba Aquí el El Gigamax Saben Es un punto bueno Ok 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 Todavía no está perdido El combate Todavía no está perdido El combate No Vamos Vamos Uno y uno Uno y uno Uno y uno Si es el cambio De banda Ok Si no pues No 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 Lareado oscuro Aquí Y impacto Acá Me da igual Ok 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 Buen turno Buen turno Buen turno Ok Esto puede estar mal Pero Creo que no está del todo Perdido este combate Saben Creo que no está del todo Perdido este combate Aunque eso sí Ese Ese Porigón es Horrible Ese Porigón es La cosa Va a ser Que me ha tocado Enfrentar Pero Es Detestable En todo sentido Ok Vamos a ver Si funciona Esto Lo más seguro Es que Pues Prosiga Eso es Mucho daño Eso Permítanme decirles Es Mucho daño Ok Ok Triataque Ok Bien 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 Vamos Vamos con Vamos con Vamos con doble focus Por si decide No atacarme Saben Por si Ok 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 Esto Que horror De De turno Que 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 horror De turno En serio Cambio de banda Me desagrada Tanto Cambio de banda Es Horrible En serio Ya me Me da igual Ya Me da igual Me da un asco Cambio de banda Es un movimiento Más Disgusting Que hay En este juego En serio Es Horrible Horrible En serio Horrible Tienes que estarme jodiendo Tienes que estarme jodiendo muchísimo Y Tú lo sabes Es que Ok Ok Me da igual Ya Si pierdo Perdí Si pierdo Me largo Así En este momento Para siempre Si tira Cambio de banda Apago la consola Ya Me da igual En serio No importa No tengo super eficaz Ay wey Jódete Ya Acaba de irme el combate Ya no importa Eh Bueno Espero que les haya gustado este video Que horror De movimiento De movimiento